Mano arriba, pura calle Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Mano arriba, mano arriba, mano arriba, todos en tres, dos, pura Mano arriba, pura calle, que la gente alce con fuerza Que este rapero yo lo marco su sustencia Yo he venido a ganar la competencia Tú solo has venido a ganarte una vergüenza Vienes a ganar, pero hermano solamente te vas a quedar en intentar Es un trujillano y me quiere rapear Pero al trujillano yo le quito la libertad Trujillano lo vino a rapear Este trujillano te ha quitado dos veces de lugar Este trujillano te ha llegado a humillar ¿No recuerdas BDM en los cuartos de final? BDM en los cuartos de final Este trujillano ya te ha podido ganar En BDM Red Bull te ha ganado en tal Pero este limeño viene a hacer respetar su hogar Este limeño sí respeto su hogar Yo respeto porque también he venido a rimar Pero tú no eres los que los hace celebrar No ganes un puesto si aún no estás en el lugar ¿Sabes en el lugar? Estoy aquí, ¿no puedes notarlo? ¿En serio? Tienes que captarlo ¿Vienes a rimar? Eso yo voy a captarlo El que está rimando contra el que lo está intentando Ponen un mic muy aburrido Pero para ti qué alegría si combina con tu estilo ¿Entiendes loco? Cuando yo te digo Yo no me cruzo acá ni en tu colectivo De mi colectivo pero no me integro Así lo hago siempre y lo celebro Tiene cara de drogadito este negro Tiene más drogas en el bolsillo que neuronas en el cerebro Yo soy del norte y eso me califica Porque el norte con el norte se identifica Él entra soporte solo en la carita No entraste donde encajas, no donde te necesitas Última ¿Y esa preparada qué? Yo no entiendo hermano qué fue Lo siento hermano, te tienes que ir porque no te ha ido fresco Tú eres del norte pero en el sur se rapea bien Tiempo Fuerte palma gente Para esta batalla entre Enzo y Goz Jurado en 3, 2, 1 Es una réplica 2x2 empieza Enzo Suelta la D.A.Q Es una réplica Que fue gente Con la bulla Ay no, 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 no La Genki Dama La Genki Dama Todos, 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 todos Mano arriba, mano arriba, mano arriba Mano arriba, mano arriba, mano arriba Mano arriba, mano arriba Mano arriba, en 3, 2, 1 Réplica Qué pedante, no te salva la campana, te salva tu representante Mi representante, él no me representa porque de Trujillo estoy delante Ya te gané Ya te gané Y el que hizo una cosa una vez lo puede volver a hacer Ey, tú qué vas a hablar, tú no puedes decir que ganaste si es que aún no llega a pasar No llega a pasar Lo dudo, lo siento hermano, yo adivino el futuro Adivinas el futuro, entonces ya sabes que lo que te espera es demasiado oscuro Sé el futuro del Perú Sé que Choque te vuelve a ganar en la Red Bull Me vuelve a ganar el Red Bull Y en el futuro vi que en ese año no entraste tú No voy a entrar, pero voy a estar del otro lado, ahora me toca organizar Te toca organizar, ento muerto en octavos de la regional Ay, hermano, qué fue, prefiero que me toqueen a no ganar bien No sé a este rapero que habla, pero si este año yo gano te tragarás tus palabras Tiempo Fuerte muy bien gente por esta batalla entre Gotti y Enzo Ahora Jurado en tres Dos Uno Otra réplica Las batallas están picantes ¿Qué se puede hacer? Ahora La temática es Enfermedades Ya saben, enfermedades, ¿quién empieza? Empiezas Dos Sí, cuatro por cuatro, dale Vamos, hey Uy, un poquito de doble tempo Pero qué fue con la mano arriba Mano arriba por la calle, 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 por la calle Un, tres, dos, uno, yo, 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 yo Mano para arriba, que este no tira, no tiene bocina Este corte rima, este coraje, tengo la rima muy buena Este rapper a mí no me subestima Él está enfermo dentro de la tarima Pero hoy día te mueres, pues tengo la medicina Con esa réplica hermano, sabes que rimando no puedo captarlo Tienes alentro hermanito, pero esta noche descubrió que tú no puedes darlo Estás enfermo, ya puedo notarlo Es un cárcel terminal y no quieren desconectarlo No quieren desconectarlo porque este rapper es demencia Yo sí tengo rimas muy buenas y inteligencia Yo ya te gané, así que da las gracias Que de una vez uno de ellos llame a la ambulancia Oye que ambulancia hermano, sabes si rimo tengo paciencia Como que te lo juro que tú vas a acabar pero en urgencia Así que hermano, rimando yo tengo paciencia Te vas a luz y directo para emergencia Yo estaba enfermo, yo tenía una locura Estaba enfermo, tenía esa locura Pero te juro que en el rap encontré una cura Cuando le empecé a agarrar amor a esta cultura Amor a esta cultura, pero hermanito sabes que eso no es verdad Estás enfermo y lo acabas de aceptar Pero la cura que encontraste a tu enfermedad Fue curarte a ti para empezar a enfermar a los demás Tiempo fuerte bulla gente para esta batalla Así son las batallas, las réplicas siempre van a ver Así que yo quiero una fuerte bulla No te apagues Ok, has venido aquí a disfrutar el Puracalle y las batallas Hermano, ¿qué fue? Una fuerte bulla en Puracalle Jurado, en 3, 2, 1 ¡Pasagot! Fuertes palmas para Enzo Y ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!